Hey que tal mis amigos de YouTube, muy buenas noches tengan todos ustedes pues el día de hoy voy a hablarles de los billetes de un dólar pongan mucha atención ya que les voy a dar las fechas claves dos de cada serie, vamos a empezar a hablar desde la serie de 1928 hasta la fecha, hasta los billetes que usamos hoy en D&D para que ustedes sepan cuáles son los que valen más ojo, los billetes o los precios o los valores que les voy a dar son por su escasez o por su rarez, no es por el número de serie ya que muchos videos se hacen por el número de serie y después quedan muchas preguntas en el aire así que estos billetes o estos valores que les voy a dar es por su rarez son billetes escasos que tal vez es muy difícil conseguirlos pero se pueden conseguir en el cambio del día a día así que pongan mucha atención, vamos a empezar con los billetes de 1928 sello rojo para que ustedes den una idea como son, cuáles son o por qué valen tanto el tema de los billetes es muy extenso así que voy a, en este video simplemente voy a hablar de los valores de cada serie y más adelante si les gusta este tipo de videos pues ya les hablaremos y les contestaremos todas las preguntas acerca de por qué el sello verde, por qué el sello rojo, por qué el sello amarillo, por qué el sello café y todas esas preguntas que pueden quedar después en el aire hay mucha gente que le interesa y hay mucha gente que no así que en este video solamente vamos a hablar de los precios, de los valores así que comenzamos bueno señores, pues el primer billete del que les voy a hablar el día de hoy pues es el de 1928 los valores son bastante altos estos los vas a encontrar solamente con la serie de 1928 se les conoce como los Fanny Bag, sellos rojos y aquí les voy a dejar imágenes para que se den una idea de lo que estamos hablando estos billetes, el valor empieza desde los 125 dólares hasta los 475 dólares es un billete normal, solamente que tenga el Fanny Bag, sello rojo de 1928 ahora estos billetes si se encontrasen con la estrella llegan a tener un valor desde 2000 a 45 mil dólares la verdad que son muy raros y difíciles de encontrar pero si se encontrase uno, la verdad que sería un golazo son billetes que puedes vender fácilmente ya que son muy raros y difíciles de conseguir así que pongan mucha atención y el segundo billete que les voy a presentar pues es muy parecido a este ya que es de la serie de 1928 también con el Fanny Bag pero en este caso sería un certificado de plata de sello azul ahora estos billetes ya son más comunes ya que hay de la serie de 1928 1928 A, B, C, D y la letra E esta letra la vas a encontrar después del año aquí les voy a dejar imágenes para que se den una idea donde van a encontrar esa pequeñita letra ya que es muy importante a la hora de valorar este tipo de billetes los Fanny Bag sellos azules les voy a mencionar tres de los más caros o de los más raros que sería el de 1928 con la letra C todos estos billetes que les voy a mencionar tienen que tener la estrella por eso son un poco más caros así que el primero sería el de 1928 con la letra C este billete llega a tener un valor de 5,000 a 45,000 dólares el próximo billete sería el de 1928 D con estrella y tendría un valor de 5,000 a 61,000 dólares el próximo sería el de 1928 con la letra E y su valor andaría desde los 13,000 dólares hasta los 145,000 dólares recuerden que todos estos precios o valores que les estoy dando dependen mucho de la condición o de la certificación del billete así que antes de querer vender uno de estos yo les recomiendo que lo manden a certificar para que se den una idea y que no vayan a pedir más de lo que es o que no les den menos de lo que es así que estos son los primeros dos billetes que les traigo bueno para el tercer billete que les quiero presentar el día de hoy pues les traigo los billetes se le conocen certificados de plata experimentales estos billetes se pueden confundir mucho con los sellos azules que todos conocemos porque son muy parecidos pero en realidad lo que los distingue a estos billetes es una letra roja que van a encontrar en la parte derecha abajo del sello van a encontrar una letrita roja ya sea la R o la S ahora el valor de estos billetes para los que tienen la letra R uno de estos billetes sin estrella su valor roja entre los 75 hasta los 600 dólares y con la estrella andaría entre los 2000 a 16000 dólares ahora los que tienen la letra S sin estrella andarían entre 75 a 650 dólares y los que tienen la estrella andaría entre 1500 a 15000 dólares la verdad que son unos billetes muy difíciles de encontrar muy raros pero es posible así que pongan mucha atención y pónganle atención a que los billetes que ustedes miren por ahí no traigan la letra R o la letra S y si lo tienen háganmelo saber este tipo de billetes son muy fáciles de vender así que vamos con el próximo billete ahora sí estos billetes sello azul certificados de plata son los que todos conocemos estos billetes ya son un poco más comunes estos los vas a encontrar con la serie de 1935 y 1957 pongan mucha atención ya que estos billetes los valores empiezan a bajar considerablemente estos billetes ya son más comunes y fáciles de encontrar aquí es donde les decía que empieza yo creo empieza el mito de que los billetes con estrella valen mucho dinero pero recuerden que ya de los billetes que les acabo de hablar a estos billetes ya empiezan a cambiar los valores dramáticamente así que pongan mucha atención bueno para los de 1935 que se encuentran con la serie de 1935 A, B, C, D, E, F y G estos billetes se caracterizan por no traer en la parte de atrás el lema en God We Trust ahora muchos piensan que es error o que pueden valer más o que pueden valer menos y la verdad que es común no es ni más ni los va a hacer valer más ni los va a hacer valer menos por no traer la letra en God We Trust ahora el valor de estos billetes increíble pero cierto la mayoría de estos billetes empieza en 3 dólares ya sea con la estrella o sin la estrella el valor simplemente es de 2 dólares más de lo que pueden valer el valor nominal que es de 1 dólar solamente valdría 2 dólares más así que la mayoría de todos estos billetes su valor es de 3 dólares para aquellos que preguntan cuánto vale mi billete sello azul certificado de plata la mayoría casi todos empiezan en 3 dólares el que tiene el valor más alto de esta serie déjenme decirles que hay uno que sería el de 1935 con la serie G esa letra la vas a encontrar después del año a este billete de todos estos de los certificados de plata yo creo que es el único que hay que ponerle atención este billete rondaría entre los 35 dólares hasta los 325 dólares así que mucho cuidado señores a la hora de vender o a la hora de comprar ya que estos billetes de sello azul son muy bonitos muy coleccionables pero en realidad no valen más que 3 dólares en malas condiciones claro que pueden valer un poquito más pero no se dejen llevar por eso es muy importante que les digan realmente lo que valen los billetes si son muy coleccionables si son muy bonitos pero su valor sería de 3 dólares recuerden que la fecha clave para esta serie sería el de 1935 con la letra G así que vamos con nuestro próximo billete y pues para nuestro próximo billete pues es el de 1957 sello azul que estos los vamos a encontrar con la serie de 1957 1957 A y 1957 B ahora el valor de estos billetes ya toda la serie de 1957 con estrella o sin estrella todos empiezan con un valor de 3 dólares hasta 40 dólares lo siento señores pero con estrella o sin estrella o como ustedes lo quieran ver todos 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 empiezan en 3 dólares aquí no hay fechas claves recuerden bueno y los billetes de un dólar también lo tenemos los billetes de emergencia esto este tema se los voy a explicar en otro video así que yo sé que van a quedar muchas preguntas pero en esta ocasión vamos a hablar de los valores estoy hablando de todos los billetes de un dólar no podemos dejar de mencionar los billetes de sello café los certificados de plata de emergencia de Hawái y los certificados de plata de África del Norte que estos tendrían el sello amarillo estos los encuentras con la serie de 1935 altamente perdón altamente coleccionables y los valores bastante altos para los certificados de plata de Hawái que tendrían el sello café su valor ronda entre los 45 dólares a los 225 dólares sin estrella pero si se encontrase con la estrella estos billetes andarían entre 225 a 3000 dólares y para los certificados de plata de África del Norte con sello amarillo su valor ronda entre los 50 dólares hasta los 500 dólares pero con la estrella andaría andaría entre 250 dólares hasta los 3500 dólares recuerda que estos valores dependen del estado de conservación y la certificación de cada uno de los billetes así que mis amigos vamos con nuestro próximo billete que son los que yo creo muchos de ustedes están esperando los billetes de sello verde bueno ahora para los billetes de sello verde estos que conocemos y que usamos al día al día muchos de ustedes están esperando este esta sección ya que estos billetes los van a encontrar con la serie de 1963 1969 1974 81 85 88 93 95 99 2001 2003 2006 2009 y 2013 ahora los valores de estos billetes con estrella o sin estrella por lo regular es un valor facial simplemente valen lo que marca o sea que un dólar estamos hablando de los billetes de un dólar la mayoría de estos billetes no tiene valor extra no tiene un valor ya sea si tiene la estrella o no estos billetes simplemente valen un dólar tienen el valor facial al menos que se encuentren en una condición sin circular pero te los tienes que encontrar directamente del banco se puede decir en paquetes nuevos esos los vas a encontrar solamente si haces cacerías pero si los encuentras en el día al día en tu cartera en el cambio te los dan es muy difícil que los encuentres en una condición sin circular y por lo regular tienen un valor facial no más 3, 4 dólares a lo mejor en muy muy buenas condiciones pero en muy muy buenas condiciones así que para esta serie también hay algunas fechas claves y para eso les voy a mencionar dos de los billetes de sello verde que pueden tener un valor extra así que pongan mucha atención el primero que les voy a que les voy a mencionar o el que me llamó mucho la atención fue el de 1988 con la letra A este billete no tiene que tener la estrella el billete tiene que ser con el distrito de Nueva York con la letra B este billete cuenta con un valor de 100 dólares hasta 3000 dólares dependiendo la condición ¿por qué? porque son muy raros simplemente por eso ahora si ustedes no saben distinguir los distritos el por qué la letra B por qué la letra A todo eso toda esa información yo ya se las dejé en un video anterior aquí va a aparecer una barrita blanca no sé si aquí o acá pero por aquí va a salir y ustedes pueden ir a ver ese video que es muy importante ya que yo les dejo saber cada una de las letras y los números que tienen los videos les dejo saber por qué están ahí así que cuando ustedes conozcan eso van a entender qué es lo que yo les estoy diciendo aquí por ejemplo en el próximo video que en el próximo billete que les voy a mencionar es muy importante que conozcan todo esto ¿por qué? porque este billete es de 1988 con la letra A con el distrito número 6 de Atlanta, Georgia con la letra F al final o sea todas estas letras a lo mejor pueden ser muy confuso para ti pero si vas a ver ese video te aseguro que vas a entender de lo que estamos hablando lo vamos a repetir 1988 A con el distrito número 6 de Atlanta, Georgia con la letra F con la estrella al final de su número de serie este billete llega a tener un valor desde 225 dólares hasta los 2000 dólares esto para los billetes de sello verde hay algunos otros billetes sellos verdes que tienen fechas claves pero ya se los mencionaré en un próximo video yo creo que por el día de hoy es suficiente espero que este video les haya gustado recuerden suscribirse y dejarme su like nuevamente muchas gracias por haberme dejado entrar hasta sus hogares o hasta sus teléfonos móviles nos estamos viendo en un próximo video y pues hasta la próxima ¡pum!